Ah No te doy cuenta que está encima tuyo Sonido No te doy cuenta que está encima tuyo 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 Gracias. 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 y 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 esto se gana caminando boludo si no me corto los huevos y 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 Gracias. 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 Lo necesario. FENIT. Si vas a PLANDA ya, no me quejo. Están con las consas agonadas de genit. noonhow, noonana. no le pique un fruto así de todo falta para Gracias. 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 rata ya porque no se tiró Gracias. 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 El Feny adelanta por medio, ¿no? Gracias. 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 Vale, vale, vale. Vale. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y ya me merezco ahora en este campo. Y por ahí. vamos enca que la yo amo un poquito en la próxima Gracias por ver el video 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 No sé Juntos No sé Vamos a comprar el video Gente corta Gracias por ver el video No sé 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 ah nada nada no worries no worries now open ok 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 A la mierda Trata Reina A la mierda 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 Ayuda Corta creo Seguí corto Seguí corto Pasaron dos puertas Avisame que La próxima Lo vieron ahí Avisame que Seguí corto Seguí corto Seguí corto Seguí corto Seguí corto No veo nada No puedo No 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 Así Aquí es Y estoy cargando Aaaaah Aaaaah Justo aquí ¡Gracias! El último... Primero... Es que en una me tenia que tocar un esmobol Yo me tocó el esmobol El esmobol sabía que me iba a tocar otro que era Pero En la me tenia que tocar El de la reina Ahí está. Ahí no me cambiaba de arma, amigo. Qué cagazo. Ahí no me cambiaba de arma. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué Creo que Ay no? No, perdón 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 No, 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 no ¡Chao! ¡Ap! ¡Qué malo! ¡Ap! ¡Ap! Medio el Brickton menos 39 Atrás, atrás de la 6, atrás de la 6 Último jugador en pie Uy, la pierna, buena, buena Buenísima, buenísima Joder, bueno, fue elcito, ¿no? Su patroche, me lo firmes Dime la amiga, estamos ganando 12 a 6, pero se ponen a trolear, hay que perderse Tengo que ir libre también, ¿eh? ¿Qué tal cocina? No, está detrás Fotos, ¿eh? Foto, ¿eh? Un enemigo sigue en pie Yo, Fenix, ¿qué? No lo vi Bastó todo, creo No, no Debe estar metida Quedan 30 segundos ¿Está arriba o está bien? Espera Bueno, bueno No, igual, si usaba 20, la Jets era inteligente, podría haber saltado atrás de él Quería derrotar, pero me agarró la Jets ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Nooo... Atrás de nosotros, ¿no? Atrás, atrás, atrás... Va a sacar info con su ulti... No estamos adentro, Fenix. Atrás tuyo, atrás tuyo. No estamos adentro. 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 Rota, rota, rota. Voy, voy, voy. Estoy solo en B. No estamos adentro. 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 Ah, cocina, cocina. No estamos adentro. 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 Osea era imposible que el Me pegó todo amigo, empecé que le iba a llamar y después se me confiere Payasito, pídeme esa arma y te compras un jugo grande Ay es Odin bebe Esta con OP acá en larga Si estás retroceso, me revives por favor Revive Revive No te revives No, asesinará Se cayó el infierno No te revives 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 Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie. Derecha. 139 le bajé. Le compró un escudo grande. ¿Cómo se va a comprar el escudo grande en primera ronda? No, fue el escudo grande en primera ronda. Estoy enfermo, 139 le bajé. Le erraste todos los tiros, pero no uno, todos. Ah, no, es que creo que cuando estaba entrando lo pegué unos tantos tiros. Pero seguramente le habrá curado la 6 antes. Si, si. La 6 lo curó antes, que no se dieron cuenta. Empezás con 800 de oro, ¿cómo te compra el escudo grande? No, 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 no. Gente, 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 gente. What? Tengo un marzo de reloj. Tocadísimo el caído. Último jugador en pie. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. La casa se quebra, ni la ¿sí? No. No, no. Ya no, no. No, no. No, yo no, no. No, no. No, no, no. Ahí sí, sí. Por acá Acá debería estar latillo, no sé qué es Pero bueno Entre medio Ojo medio, dejo medio 140 a la 6 Por abajo están por el muro viados Están rotando No la vi Están rotando No la vi 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 No olviden comunicarse La comunicación es la mitad de la batalla No la vi 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 No, el peor se humo, ese es malo ahí, Brickton. Hay uno ahí, hay como tres boludo. Aquí va una paliza. Ahí está, ahí está, ahí está, ¿eh? Está en cocina, man. Oye, va por medio, va por medio, va por medio. Yo quedo guardo, ¿no? No, 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 no. Está atrás del muro la bomba. ¡Ay, no! Pueden dejar de lurkear, por favor, si no saben. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Otra pelea? Un nuevo comienzo. Con todo lo demás en el pasado. ¿Decargando? ¿Decargando? ¡Encontramos el punto, baby, y a romperlo! ¡No! 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 Gracias. 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 Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie. ¡Flor! 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 Un enemigo sigue aquí. 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 El enemigo eliminado. Hacia la puerta de Eretiva. Ventana, Rodri. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡En camino! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno... Para que tire ulti... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.